Ahora que tú me has dejado Solo estoy, solito estoy No estarás más a mi lado Llorará mi corazón Ay, qué dolor tan grande Mi ausencia me dejó Extraño con cariño Extraño con calor Quiero que regreses Siento depresor Pero ha pasado el tiempo Yo a ti muero Ay, qué dolor Ay, qué dolor Si no estás más a mi lado Sufrirá mi corazón Solo estoy, solito estoy Si regresaras conmigo Te daría gracias a Dios Sin tu amor me siento triste Por tu ausencia sufro yo Sabes que siempre te quise Nadie te ama como yo Ay, qué dolor tan grande Mi ausencia me dejó Extraño con cariño Extraño con calor Quiero que regreses Siento depresor Pero ha pasado el tiempo Y a ti muero Ay, qué dolor Ay, qué dolor Si no estás más a mi lado Sufrirá mi corazón Solito estoy, solito estoy Si regresaras conmigo Te daría gracias a Dios ¡Ah! ¡Ah! Desde el muero Por un amor ¡Como! ¡Ajá, Dostini! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, baby! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! Ay, qué dolor tan grande Mi ausencia me dejó Extraño con cariño Extraño con calor Quiero que regreses Siento depresor Pero ha pasado el tiempo Y a ti muero Ay, qué dolor Ay, qué dolor Si no estás más a mi lado Sufrirá mi corazón Solito estoy, solito estoy Si regresaras conmigo Te daría gracias a Dios ¡Ah! Siempre muere Por un amor ¡Ajá, Dostini! ¡Me muero, baby! ¡Regresa! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, 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 baby! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo